Bueno, vamos a reiterar esta información de la noche de madrugada sobre un incendio en una carpintería, una pequeña carpintería, un negocio familiar ubicado en la fábrica, en la fracción, perdón, Arecayá de Mariano Roca Alonso, ardió en llamas y la causa habría sido un cortocircuito. En el lugar había varios elementos inflamables como barniz, madera, entre otros, lo que motivó que las llamas se esparcieran rápidamente. Trabajaron varias dotaciones de bomberos voluntarios para controlar el siniestro. La vecina de acá al lado no hizo, que es una fábrica de baños saunos, una carpintería. ¿Tenían animales también, cierto, acá? Sí, pero no pasó nada con los animales. ¿Llegó a rescatar todo? Sí, ya lo he rescatado, ya están todos bien. Con suerte, eso se pudo. Sí. ¿Llegó a pérdidas materiales? Sí, la verdad que sí. Trabajo de clientes, máquina, no sé el valor exacto, pero bastante. Así es. ¿Ustedes viven en otro lado y acá vivía otra persona? Sí, acá estaba la carpintería nomás y vive la señorita con su novio. Y después nadie más, estaba, solo se maneja. Venimos a la mañana, vienen mis hermanos y eso y hasta las 6, 7. Pareciera ser un cortocircuito lo que ocasionó, ¿no? Como todo, también tenía mucho combustible, por eso ardió muy rápido y muy intenso en sus momentos. Por suerte lo pudimos contener hacia el fondo que estaba por afectar una casa ya particular, aparte de lo que es el local. Logramos contener esa parte y ya en ese momento llegaron la gente de apoyo, la gente de Asunción y la gente de Santísima Trinidad con la gente de Limpio. Pudimos contener y sofocar el incendio. Lastimosamente se consumió en su totalidad, se consumieron maquinaria, madera y varias cosas que ellos estaban trabajando. 7.